La Carta de la Carta Viene atada a una planta que llevo regando desde el día en que te conocí. La puedes regar tú mismo. ¡Maldito! Voy a pegar un letrero en mi puerta, a dejar un mensaje en el contestador. Si llamaste para decir que lo sientes, llama a otra. Ya no los uso. Sechita, Egipto, diosa, armonía, pateaba viciosamente en la noche, agarrando estrellas entre los dedos de sus pies. ¡Pues quién eres tú! Él dice, ¡mi nombre es Toussaint Jones! ¡Pues le miré directamente a ese pantalón de pan arroído, esa camisa con un agujero en cada codo, ese ojo con una costra nueva en su ojo izquierdo, y le dije... ¿Cómo te llamas otra vez? Tiró desde debajo del corsé de sus enaguas envejecidas y petrificó su cara. Puso su cara de Nefertiti acercándose a su propia tumba. De repente lanzó su pierna con todas sus fuerzas a través de la cortina de lona. Una ilusoria piedra de cristal centelleó una linda en su tobillo. Su pantorrilla provocaba bajo las luces descaradas de la feria ambulante. ¡Luna llena! Canta la canción de una negra, sácala, para que se conozca, para conocerte, pero canta sus ritmos, cariño, lucha, malos tiempos. Canta la canción de su vida, lleva muerta tanto tiempo, encerrada en el silencio tanto tiempo, que no conoce el sonido de su propia voz ni su belleza infinita. Encontré a Dios en mí misma y la amé, la amé fieramente. Encontré a Dios en mí misma y la amé, la amé fieramente. Encontré a Dios en mí misma y la amé, la amé fieramente. A Dios en mí misma y la amé, la amé bleiben. Amé fieramente. Gracias.